La inflación en Venezuela llega a niveles realmente increíbles. Aunque el Banco Central de Venezuela no ha ofrecido los indicadores económicos oficiales, se estima que este año en Venezuela la inflación alcanza el 236%. La escasez y los problemas de producción debido a los recortes y amenazas del régimen de Nicolás Maduro son las principales consecuencias, las principales causas. El Banco Central de Venezuela sigue evadiendo responsabilidades al no publicar los indicadores económicos del país. Sin embargo, una fuente cercana al organismo aseguró que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 17.8% en el mes de noviembre, un salto de 5,7 puntos porcentuales con respecto a la inflación registrada en octubre. El índice correspondiente a la llamada inflación anualizada, que mide el comportamiento de los precios en los últimos 12 meses, se sitúa en 236,3%. La más alta inflación registrada en la historia contemporánea de Venezuela. Cifras que en un sencillo ejemplo que cuenta una ama de casa se ve reflejado. Un paquete de 24 latas de atún el año pasado costaba 466 bolívares. Este año, una sola lata de atún de ese mismo paquete cuesta 585 bolívares. ¿Cómo se supone que vive un venezolano así? El pueblo está cansado y eso se verá el próximo 6 de diciembre. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.